Y hola que tal cracks, sean todos bienvenidos aquí un nuevo video más desde su canal j.agamertin Que para mi es todo un honor tenerlos aquí nuevamente aquí visitando el canal y viendo los videos Pero bueno chicos antes si les quería pedir que ya vamos a ser 300 suscriptores aquí en el canal Y bueno si hay que celebrarlo pero primero hay que llegar a la meta chicos Así que quiero que estén suban like aquí en el video y se suscriban al canal si no lo han hecho Y también activar la campanita para que youtube les notifique cada vez que suba un nuevo video Y no se pierda nada del contenido de este canal chicos Así que bueno aquí ya nos vamos con todo lo que vinieron a ver que es lo que es Aquí que vieron en la miniatura del canal la pelea final contra el doctor zombie Aquí en lo que es el Z-Core SA busca personal chicos en la semana de lo que es la nuez chicletera Que bueno por alguna parte si nos va a servir aquí estamos como pudieron ver en la miniatura del canal chicos Estábamos buscando ahí algunas plantas las cuales son mazos aquí Parte fundamentales de nuestros mazos que tenemos aquí obviamente O sea los mazos casi están un poco difícil de hacer el primer mazo Así que yo les recomendaría mejor utilizar el segundo mazo Que bueno y vamos probando así obviamente para ver que plantas servían que plantas no Así que bueno aquí nos vamos a llevar lo que es la filamenta La enredera reluciente También nos vamos a llevar lo que es a la apaciguamenta Nos vamos a llevar a la vulva de bolera También nos vamos a llevar la pizana flor chicos Y también a nuestra planta que como pudieron ver en lo que era la miniatura del video Fue la pera zombidita que o sea es una de las plantas que mejor tenemos aquí Así que aquí está chicos nos vamos a llevar Nos vamos a llevar potenciada por el motivo de que ustedes ya podrán ver más adelante El motivo de por qué me lo llevo potenciada Así que y ya creo que muchos de ustedes ya se han de verdad dado cuenta De que por qué motivo me lo he traído Así que aquí vamos a poner lo que son las vulvas de bolera obviamente Y ya verán la magia chicos que vamos a hacer Es una de las mejores plantas que tenemos aquí en lo que es el plantas versus zombies 2 Pero por esta ocasión chicos o sea si no va a estar súper que difícil Me había olvidado que venía lo que es el bufón Por ese motivo también puse como referencia aquí en lo que es el La pera zombidita ¿Para qué motivo? Ustedes se habían estado preguntando Y aquí está la respuesta chicos Era por los payasos que venían Por los zombibufones Que bueno nos devuelven en sí todos los vulvas de bolera que tiramos Y ese es el motivo de que por eso me lo traje También por el motivo de que O sea como venían los zombies Tain de los Z-Core Por ese motivo también me lo traje Ya que como pudieron ver esos zombies son súper que resistentes Y bueno ese es el todo el motivo de que me traje la pera zombidita Obviamente aquí vamos a estar replantando, replantando, replantando Lo que son nuestras plantas que aquí le hemos traído Pero bueno chicos aquí vamos a sobrevivir Obviamente ya tenemos cruzado el nivel Ya está más que pasado O sea solo aquí hay que aguantar El motivo de que aquí el zombie es súper que violento la verdad Porque ese o sea aquí como ustedes pueden ver Nos están que nos queman y nos requeman las plantas Por ese motivo también va la pera zombidita Por el motivo de que o sea los hace chiquitos Y por obvias los motivos también los O sea aparte de hacerlos divinitos Los termina matando con un veneno Que como por decir así le sale ya en nivel plata Así como la cebolla aturdidora Y otras plantas chicos que también así como la parada que los vuela Pero bueno chicos aquí estamos Ya nos quedan 41 segundos Que solo hay que aguantar La verdad solo hay que aguantar en este instante Solo hay que aguantarle al doctor zombie Y obviamente aquí mediante vamos incrementándole Incrementándole el nivel chicos Aquí de la búsqueda de Penny O sea de la pelea contra el doctor zombie Obviamente van a tocar zombies más difícil Y va a tocar una modalidad más difícil chicos Así que nos tocará aplicarla todo por el todo Por el motivo de que bueno queremos cruzarla Queremos cruzarla y obviamente aquí yo les traje estos mazos Que bueno conmigo se me ha hecho un poco difícil Cruzar un poco la dificultad suave con ese mazo En este nivel Así que bueno me voy a traer otro mazo Que como ustedes podrán verlo Creo que ya creo que lo había subido anteriormente Ya creo que estaba en la búsqueda de Penny Anterior Así que ya han de saber cómo es aquí la cuestión chicos De poner las plantas De cómo hacer que no funcione este mazo La verdad que a ver vamos con todo Vamos con todo Con todo vamos a esperar a ponerle aquí a continuar Y obviamente cogemos las habilidades No hay problema con qué habilidades se quieran llevar Obviamente no se lleven la de la papopum Porque es el motivo de que tenemos los mode day Que obviamente o sea no lo van a dejar que se pongan ahí Es el mismo mazo chicos Pero vamos a cambiar algunas plantas Vamos a poner aquí a la pera zombita Que es nuestra estelar aquí Vamos a poner la filamenta de nuevo Y sacamos lo que es la pasigua menta Y obviamente vamos a poner lo que también es aquí Nuestra pizana flor Que también nos ayuda Como nos ayudó aquí En lo que es el torneo de esta semana De este El ZB Gym versus el Dr. Zombie Que lo podrán ir a chequear Y quédense hasta el final del video Y pueden chequearlo Que ahí yo estaré dejando Lo que es la lista de reproducciones del canal Así que bueno chicos Aquí le ponemos todo contra todo Gastamos la mayoría de los soles que tenemos Obviamente para tener unas tres líneas De lo que son Las enrederas relucientes Y el resto llenarlos de poco a poco De lo que son juncos eléctricos Que nos ayudan bastante chicos Así que le vamos a dar aquí en tiempo rápido No hay problema en este nivel En tiempo rápido En la que es la dificultad pesadela Por decirlo así O extra picante O sea y si obviamente Les voy a recomendar que jueguen Que lo bajen en lo que es La velocidad básica O la que ya viene predeterminada En el juego Para el motivo de que O sea si lo ponemos en tiempo rápido Ni yo puede reaccionar con este mazo Eso porque bueno Pero no puede No puede ser nada contra El Dr. Zombie Ya que me quemó algunas plantas Y por obvios motivos También chicos Es mejor que lo jueguen En tiempo lento Esa es una de las recomendaciones Que dejaré aquí en el video Que lo jueguen mejor en tiempo lento Para que así Tengan un poco más de probabilidad De ganar No les pase como a mí Que yo me tocó gastar 25 diamantes Porque le quedaron Todavía le había quedado Una vida en la parte final del video Pero ya Como aquí les estaba diciendo Chicos Les comparto este Este dato Que Tienen que Por decirlo así Tienen que O sea Tener un gran manejo De aquí De nuestras plantas Irlas sacando Irlas otra vez Volviendo a poner Para así que Ya nos vengan Con lo que es el nutriente Ya De encargo Ya viene Preparado Así que bueno Aquí Como ya les había contado Ya le quedan Nomás 48 segundos Ya para finalizar Aquí el ver Es no La búsqueda de Penny Para finalizarla Así que Tenemos con todo Tenemos con todo Todavía O sea Solo nos queda Aguantar Como ya les decía Nos queda Aguantar Aquí vienen Algunos zombies Que bueno Que la verdad Para eso sirve Nuestra pera zombita De las cuales Que nos van a estar Parando aquí Cada zombie Que bien Que igual chicos Aquí lo que importa Es cruzar el nivel A como de lugar Obviamente Aquí ya nos vamos Ahí para todo Chicos Para todo Aquí en el Extra picante Que va a ser Super que bueno Que como ya les había comentado Bueno Y es que estamos Aquí chicos Aquí vamos Vamos chicos Espero les esté gustando El video Ya saben Apóyanme mucho Aquí en lo que Es el canal Que ya estamos cerca De los 300 Suscriptores Ya nos falta Poquito Y les traeré Un nuevo video Más aquí De los 300 Un especial Chicos Así que ya nos vamos Con lo que es Aquí la Breve introducción De este nivel Número 3 Bueno Día número final Chicos La búsqueda La búsqueda De Penny En Su dificultad 3 Ahora sí Creo que lo dije bien Así que bueno Nos vamos Nos vamos Con el momazo Vamos a sacar Esta vez Vamos a sacar Creo que es A la filamenta Nos vamos a llevar Así nomás La planta Que nos toca Que nos conviene Chicos Obviamente aquí Por un error Siempre me llevé Aquí lo que era La 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 misión Bueno Por decir así La Habilidad Que nos dan Así que bueno Aquí la reemplazamos Pusimos a la De bancario Que también nos va a ayudar Ya que son soles Que nos vienen Obviamente Para los que no tienen Lo que es El La enredera Reluciente Pueden poner También a lo que Es aquí Nuestra planta El El Florecimiento Orado También pueden poner Así nomás El Aquí como les explico Chicos Pueden poner Alguna planta solar Que les O bueno Que le produzca sol La cuestión es No quedarse sin sol Y además aquí La pera zombita Va a estar con nosotros Obviamente Apoyándonos Y bueno Aquí como les había dicho Nos vamos a quedar Con lo que era La pera zombita Y la pizona flor Que Esas son las plantas Que nos van a hacer Ganar aquí Como yo les había dicho Que como se me costó Bastante Ganarlo en tiempo rápido Ustedes pueden jugarlo En tiempo lento Muy bien chicos Muy bien Y con calma Jueguenlo en tiempo lento Y verán que O sea Podrán ganar Un poco más factible Jugarlo en tiempo lento Que en tiempo rápido Aquí chicos Aquí por el motivo De que La memoria No da para tanto Aquí Quise hacerlo Lo más rápido posible Así que Tenemos En tiempo rápido La verdad Que no completé Muy bien Pero igual Si vale El mazo Chicos Si vale Pero vale Un full Pero Por motivo De que fue El tiempo rápido Que O sea Nos impidió Este Tener aquí Un Un Ganarlo De buenas A primeras Ese fue El motivo Chicos Pero ahí No Todo bien Todo bien Con el mazo Todo está Súper Que bueno Y Eso es Lo importante Chicos Estar Súper Que bien Que obviamente Nuestro mazo Sea el ganador Y bueno Nos Permita Tener un mejor Nivel Aquí En el Aquí Como En el juego O sea Bueno chicos Aquí Estamos en un minuto Cuarenta y seis No sé Qué pasó Después Pero la verdad Que nuestras vidas Del doctor Somi Empezan a ser Un poco Más agresivas Ya que no querían No les querían Quitarse No quería Quitarse La vida Chicos Así que nos quedan Tres Tres vidas Y obviamente Nos quedó un minuto Y pico Chicos Así que podíamos Ganar De buenas De todas A todas Por el motivo De que nos quedaba Tiempo Y quizás Hasta nos Iba a sobrar Pero por motivos De que Como pudieron ver O sea Terminamos Un poco Confiados Con esto Por jugar También en tiempo Rápido En tiempo Moderado Y se queda Súper mejor Este mazo Pero bueno chicos Los nutrientes Como si Ya les Haya mencionado Antes Lo van a poner En lo que es La pera zombidita O en la pizana flor Eso no hay ningún problema Menos En el junco eléctrico Chicos Es mejor ponerlo Potenciar Lo que es La pera zombidita Potenciar Lo que es La pizana flor Que eso nos va a ayudar Bastante A quitarle las vidas Aquí al doctor Aquí nos quedamos Chicos Nos quedamos Con lo que eran 10 segundos Perito Ya con una vida Completa Como les había dicho Aquí en tiempo rápido Es un poco Pésimo jugar Lo que es Una pésimidad Jugar La plantas La plantas vs zombies En tiempo rápido Ya que posiblemente No todo es victoria Chicos Así que vamos Con todo Y aquí nos quedan Alrededor ya De 20 segundos Que ya recargamos Otra vez Gastamos diamantes Pero como les había dicho O sea Nos tocó Súper que fácil Este mazo Así que si Tenía un gran poder Pero el motivo Fue que Lo jugamos En tiempo rápido Bueno chicos Conmigo será Hasta la próxima No se olviden De dejar su buen like Suscribirse Y compartir